Cerrados, pero no fuera del aparcamiento del recinto ferial. Así han amanecido los ventorrillos que, según el ayuntamiento, tenían que desalojar su lugar habitual de ventambulante, porque estaban contaminando y no reunían los requisitos, ya que algunos de ellos no contaban con licencia. Se espera que a lo largo del día de hoy reciban la visita de un técnico municipal y que los ventorrilleros sigan tramitando su licencia de actividad en el ayuntamiento. Hoy los propietarios afectados han mantenido una reunión en el ayuntamiento en la que les han asegurado que se están buscando soluciones, pero por ahora no les han dado fechas y temen no poder afrontar sus obligaciones trimestrales con Hacienda si no pueden desarrollar su trabajo.